Bueno, en definitiva nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo, tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Lo segundo es que nosotros tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. En este primer trimestre del año fue México el principal socio comercial de Estados Unidos. Primero era China, luego empezamos a competir con Canadá con relación al comercio con Estados Unidos. En algunos meses Canadá ocupaba el primer lugar, México segundo, China tercero. En los últimos tiempos ya México, los últimos meses, es primer lugar en el comercio con Estados Unidos. Nuestra moneda. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte, como no se veía en mucho tiempo el peso. Nuestra economía está creciendo, llevamos tres años creciendo más del tres por ciento. Aquí también subrayo porque es muy importante, creciendo con distribución del ingreso, que es distinto, creciendo y distribuyendo beneficios, atendiendo primero a los pobres, atendiendo primero a los más necesitados, pero la economía bien. Desde hacía mucho tiempo, bueno, no había registros y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. Es de los países del mundo con menos desempleo y en México la tasa de desempleo es de las más bajas en muchos años. Estamos batallando para conseguir trabajadores, sobre todo obreros calificados en la construcción. ¿Tú no podrías hablar de eso, Guadalupe? A ver, porque cómo andamos en fierreros, cómo andamos en soldadores, o sea, para que se tenga una idea de cómo está el crecimiento económico, el empleo con salarios, porque se han incrementado los salarios como nunca también en la historia reciente. Pero a ver, platícales. Claro que sí. Buenos días. Tenemos… las grandes obras han demandado mucha fuerza obrera. Nosotros por ejemplo tenemos escuelas, capacitamos operadores de maquinaria, fierreros, soldadores, y más o menos siete de cada diez personas que capacitamos se van al norte en estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, cada día hay mucho más demanda de esa mano de obra. Entonces, sí hay una escasez importante en el país y hemos capacitado a un número muy importante de personas que trabajan y que tienen una gran movilidad, justamente porque hay una gran demanda para ellos, no sólo en este país, sino en Estados Unidos. Entonces, sí se siente todos los días en el sector. A ver, nada más la empresa ICA en las obras públicas, ¿cuántos trabajadores ocupados tienen ustedes? ¿De cuánto es su nómina? Hoy tenemos cerca de 35 mil… ¿Cuántos? 35 mil personas contratadas. Muy bien. Muchas gracias, señor. Entonces, sí es el dólar, o sea, no vamos nosotros a correr riesgos, sí se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos, ayuda mucho el que van a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones en Estados Unidos, porque como tú lo mencionas, en horas se puede descapitalizar un banco y en horas lo vuelven a capitalizar, o sea, se cae y lo levanta, ojalá y eso no siga. Y esto está pasando en Estados Unidos, nosotros no tenemos ese problema afortunadamente, pero el hecho de que los estén rescatando de inmediato habla de que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor y está vinculado al ambiente político, sin duda. Y nosotros esperamos que la economía de Estados Unidos se consolide, se fortalezca. El cuestionamiento que se hace es de que con la pandemia creció mucho su déficit, mucho el endeudamiento, pero esto sucedió en todo el mundo, voy a presumir.